Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. Imagino que estás contento en lo personal y también en lo grupal, pero eso, ¿cómo estás? Hola, buenas. Sí, sí, la verdad que salió un partido redondo, muy contento, como decís vos, por lo personal y por lo grupal. Por suerte pudimos conseguir los tres puntos, que es lo que vinimos a buscar, así que nada, muy contento. Jugada de gol, gran despliegue por derecha, ¿no? ¿Cómo fue esa jugada? Contame. Sí, bueno, es una jugada que justo hace mucho escape el cacique. Se entrena mucho los céspedes, la jugada que hicieron en el Gran Parque Central. Sí, sí, la verdad que, bueno, busca que en esa jugada lateral se cierre para darle paso al volante, que en este caso fue campo. Así que, que nada, fue una buena jugada porque arrancó por izquierda, después la llevamos bien hasta el otro lado. Bueno, pudimos llegar hasta el final y, bueno, fue un centro que le la mandó para dentro. El final queda lida con 15 puntos, resultado perfecto, también tiene la tabla anual. Están muy bien posicionados, ¿no? ¿Ustedes, todos? Sí, sí, la verdad que, bueno, estamos en un momento muy bueno ahora, pero sabemos que el fútbol cambia muy rápido, así que, bueno, hay que estar preparado para seguir por este camino. ¿Cómo fue jugar en el Gran Parque Central y con toda la gente? ¿Te sentiste apoyado? Sí, la verdad que es muy lindo. Es una cancha donde se vive mucho el fútbol y la gente alienta mucho. El jugador lo siente mucho dentro de la cancha. Así que, nada, muy contento por el aliento que nos dio. Jorge, compañero, ya lo escucho aquí. Guillermo Cotuño, suena mixta. Sí, gracias Guillermo. Pero, fundamentalmente, el primero que se da cuenta que obtiene un buen rendimiento es el propio futbolista, ¿no? ¿Cómo, cómo? No escuché mucho, perdón. El que primero se da cuenta que tuvo un muy buen partido hoy es el futbolista. Ah, sí, 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 bueno, la verdad que, bueno, fue un partido bueno, donde por ahí el resultado quedó un poco corto, pero, bueno, también se rescata la parte defensiva donde creo que ellos no llegaron a conquistar grandes chances. Sí, aparte no perdiste ni por adentro ni por afuera, tuviste proyección ofensiva, y eso es para seguir ganando confianza y para que todo eso, obviamente, redunde en beneficio del equipo. Sí, sí, claro. Es como lo está diciendo vos. La verdad que, bueno, se trabajó mucho en la semana cómo se movían ellos y que, obviamente, juegan mucho por afuera. Así que, nada, intentamos, por ese lado, trancarle esa subida. Así que, nada, muy contento. Sí, y aparte para el equipo de Pasión Tricolófo, este es el mejor jugador de la cancha. En eso no hay ningún tipo de duda. En el primer partido que jugaste contra Fénix, vos estuviste más posicionado en la marca. Después, en el segundo tiempo, te soltaste más. Pero hoy tenías la convicción de que no solamente era la marca, en el cual, obviamente, estuviste muy seguro, sino que también la prueba está en el gol, pero no solamente fue el gol. Vos te proyectaste unas cuantas veces buscando la pared con Ocampo, o buscando, de repente, a algún otro futbolista nacional, para lograr esa sociedad. Sí, sí, bueno, uno creo que con los partidos va agarrando ritmo y va agarrando lo que va necesitando el equipo. Así que, nada, hoy teníamos que ir a buscar el partido acá del local. Y, bueno, por ahí fue lo que nos pidió que así que subamos por banda. Así que, nada, muy contento con el resultado. Es importante tener al lado tuyo un jugador como Anceleri, que yo vi mucha parte del partido que te ordena, te habla, y eso está bien, es bueno para ir logrando un posicionamiento mejor dentro del campo. Sí, sí, claro, la verdad que son jugadores con mucha experiencia, donde uno tiene que aprender mucho sobre lo que ellos hacen y lo que nos transmiten. Así que, nada, la verdad que estoy muy contento con el grupo y, bueno, hay que seguir por este camino. Ahora hay que pensar el próximo miércoles en este encuentro con San Lorenzo por la Copa Libertadores de América y no hay que, por la Copa Sudamericana, y fundamentalmente pensar que por más que clasificó por los escritorios, como decimos nosotros, porque perdió los dos partidos en el campo de juego, no hay que descuidar absolutamente nada. No, no, la verdad que San Lorenzo es un equipo muy grande. Entonces, si bien ahora no vienen en un buen momento, sabemos lo que son los jugadores de ellos y lo que pueden llegar a ser, así que nada, hay que estudiarlos bien y obviamente ir a pelear allá en la cancha de ellos. Gracias, Guillermo. Suerte para lo que viene, no solo en el ámbito local, sino también en lo internacional. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Somos Pasión Tricolor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!